Estamos en verde, pero la pandemia aún no termina. No te confíes. Del 15 al 21 de noviembre, todas las actividades económicas y sociales se reactivan al 100%, pero la pandemia por coronavirus aún no termina. Aplica las medidas de prevención como la desinfección de los espacios públicos, usar cubrebocas en lugares conglomerados, mantener la sana distancia, usar alcohol en gel, lavar tus manos, no saludar de beso ni abrazo. Seamos consumidores responsables. Unidos reactivamos la economía. Para más información visita la página. Reactivemos gto.guanajuato.gov.mx Gobierno del Estado